Sí, diputada Camaño. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, la enorme cantidad de información desacertada que menciona la diputada es de difícil rebatimiento cuando el argumento no tiene sostén científico, lógico. Mire, a ver, voy a tratar de ir tratando de desbaratar uno por uno. Trae la diputada una serie de notas que supuestamente forman parte de pedidos de informes que ha hecho ella. Yo les recuerdo, Presidente, que los funcionarios de las áreas que se han mencionado han estado en el Congreso de la Nación, está la versión taquigráfica, está la grabación de las expresiones que han vertido en torno a las observaciones y a las cuestiones que se debían corregir respecto del proyecto. O sea, la información que nosotros tenemos archivadas en el Congreso de la Nación, bajo ningún punto de vista hablan de los desconocimientos que la diputada menciona. Entonces, cuando hay una evidencia documental que cualquiera de los diputados puede corroborar simplemente yendo al sitio de la Cámara y buscando los videos de las representaciones del Poder Ejecutivo que participaron de la reunión informativa, evidentemente es una mentira que es imposible de rebatir. No sé de dónde sacó esos papeles la diputada, pero indudablemente la opinión del Ejecutivo está y está documentada. Es más, yo la invito a que lea precisamente lo que manifiesta por Cancillería Frida Armas respecto a cómo se desarrolló el texto de la ley. Porque sí, efectivamente, hay algunos que sostienen que hay una zona de conflicto, nosotros sostenemos que eso forma parte de nuestra plataforma y pertenece a las Islas Malvinas. La diputada además menciona algo que también es imposible de rebatirle porque la verdad es que no entiendo por qué habla de alta mar, no entiendo por qué dice que esta ley es solamente para los argentinos. Porque cuando se crean áreas marinas protegidas, y de hecho, señor presidente, Portugal tiene, con estas mismas circunstancias que tenemos nosotros, 200.000 kilómetros cuadrados de área marina alrededor de su país. En estas mismas circunstancias están las áreas marinas de Portugal. Así que tampoco entiendo a qué se refiere cuando se refiere de que falta tratar no sé dónde, porque el dato de la sesión número 43 es harto evidente y se puede llegar a corroborar, los invito a que la busquen. El recorte del área de petroleros, este tema del recorte del área de petroleros, es un tema que la verdad, voy a tratar de no ser ofensiva, porque no creo que deba, además, ya bastante ofensiva es la diputada, que además se ha encargado de recorrer estudios televisivos, medios afines para desprestigiar el proyecto a esta disputada, poner en tela de juicio, etcétera, etcétera. Pero cuando hizo su reunión informativa privada en la Comisión de Intereses Marítimos sin consultar a nadie y puso el proyecto en discusión, ni siquiera tuvo la gentileza de invitar a la diputada que realizó el proyecto, que es lo mínimo que se puede pretender cuando uno tiene un proyecto. Yo no sé ustedes, pero cada vez que hay un proyecto se trae al diputado que es el autor del proyecto para la discusión. Bueno, esto fue lo que la diputada no hizo. Habla del recorte de las áreas de petróleo. Les voy a contar con lujo de detalle de qué se trata, porque la verdad, si es tan grave como para que se hayan metido los ingleses en las concesiones, les cuento que esas 19 concesiones las dio el presidente Mauricio Macri. De hecho, la concesión del área que tiene conflictividad judicial frente al Mar del Plata, también la otorgó Mauricio Macri. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Qué pretenden? ¿Que nosotros metamos en el área a las 19 concesiones para indemnizar como si el dinero fuera nuestro? La sacamos, señor presidente, no por un lobby petrolero, sino por una conciencia de resguardar los intereses y los dineros públicos del Estado. Nada más que por eso. Pero estamos dispuestos, señor presidente, a agrandar el área en cualquier momento. La teoría del espejo, señor presidente. Diputada, vaya cerrando por el tiempo. Mire, para la teoría del espejo solamente le voy a decir a la diputada y a los señores diputados, que la semana pasada Gran Bretaña prohibió la pesca. Que hace dos años Gran Bretaña hizo ensayos misilísticos en Malvinas. Que hace un poquito más Gran Bretaña otorgó permisos de pesca y permisos de excavaciones hidrocarburíferas. Y también les voy a decir, señor presidente, les voy a reiterar, que Banco Butbur 1, Namuncurá, Banco Butbur 1, es un área marina perfectamente delimitada, con ley aprobada en este Congreso, y que solapa con esa zona que ella denomina de conflicto, en más de un 40%. ¿De qué teoría espejo me hablan? ¿De qué teoría espejo me hablan? El tiempo, diputada. Gracias.